Solo contigo quiero estar ¿Qué será, será? This night is on and so are we Lights went off but I can't see The way your lips collide Into a perfect smile And how your hips move so sexy You can't hide How you can hide Hold on tight Love rings ¿Qué será, será, será? ¿Qué será? ¿Qué será, será, será? Solo contigo quiero estar ¿Qué será, será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!